¿Quién es Michel Foucault? ¿Qué uso se le puede dar a su obra para repensar la educación en Iberoamérica? ¿Cómo repensar la pedagogía a partir de sus ideas? Estos serán los interrogantes que responderemos el día de hoy, además de compartir con ustedes una celebración importante. Acompáñenos en este viaje. Como un acto de conmemoración de los 20 años de la muerte del pensador francés Michel Foucault, un grupo de profesores e investigadores iberoamericanos se dieron cita a finales del mes de octubre en la ciudad de Bogotá para iniciar un intercambio alrededor de los trabajos que utilizando algunas de las ideas y metodologías de este académico se vienen realizando sobre la educación y la pedagogía en nuestro país. Un evento académico como este tiene múltiples puntos de origen. En primer lugar podría mencionar, por supuesto, el interés de un grupo de intelectuales del país que se constituyen en un grupo que llama Historia de las Prácticas Pedagógicas, quienes durante aproximadamente unos 30 años vienen trabajando la obra de Foucault y fundamentalmente su aplicación a la manera de pensar la educación y la pedagogía en nuestro país. Es que haya dado Francia y en general la humanidad. Digo uno de los más grandes pensadores porque realmente entendió el pensamiento no desde un punto de vista técnico-instrumental, sino como una invitación a pensar de otra manera, a pensar en otras lógicas, a proponer otras formas de ser y estar en el mundo. El otro objetivo fundamental es lograr convocar a un grupo de académicos a nivel internacional para, como decía hace un momento, renovar nuestras maneras de entender la educación y la pedagogía en nuestro país. Durante las últimas décadas, la obra de este pensador francés ha tenido una amplia difusión en todo el mundo y sus trabajos han sido utilizados para pensar diversos problemas en el campo de las ciencias sociales y humanas. Michel Foucault fue sin duda una de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés del siglo pasado. Fue un importante filósofo, historiador y psicólogo. Él mismo se describía como una persona preocupada por enseñarle a la gente que se puede ser mucho más libre de lo que en realidad se siente. En sus obras se concentró en demostrar que muchas de las cosas que todos aceptamos como verdades absolutas son construcciones del pasado que pueden ser criticadas y renovadas. Bueno, de alguna manera Foucault fue el que me permitió tomar una serie de decisiones en esta nueva realidad. Y en ese sentido, desde vigilar y castigar hasta la posterior aparición de la historia de la sexualidad, del primer tomo y más fuertemente los dos segundos tomos y la hermenéutica del sujeto, que ya fue publicado posteriormente a la muerte de Foucault, igual que las tecnologías del yo, me permitieron encontrar unos modos de aproximación al conocimiento, al saber y sobre todo en la línea de una búsqueda de conceptualización, pero también en el orden de la realización de unas prácticas, con las personas que se dedicaban a la educación, siendo que yo misma también me dedicaba a la educación, me dedicaba a la enseñanza. A partir de ahí es como que en este segundo encuentro yo entro en una deriva distinta en relación al pensamiento de Foucault, que me afecta personalmente, digamos, ¿no? Foucault nació en Francia, en la ciudad de Poitiers, en el año de 1926 y murió en París en 1984. Estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París, y ejerció la docencia en las universidades de Clermont-Ferrand y Vincenés. Algunos de sus escritos más importantes son Locura y civilización de 1960, Historia de la locura de la época clásica de 1961, Las palabras y las cosas de 1966, La arqueología del saber de 1969, Vigilar y castigar de 1975, Historia de la sexualidad, el primer volumen en 1976, y dos más en 1984. Michel Foucault realizó un conjunto de aportes muy importantes para la filosofía, para la historia, para la sociología, y creemos que también para los educadores. De alguna manera, revolucionó buena parte del pensamiento pedagógico en Occidente, nos hizo pensar la educación de otra manera, nos hizo ser menos ingenuos respecto de lo que podemos hacer como educadores, nos hizo pensar en el valor que tiene la historia, pero no la historia de los manuales, de las grandes obras y los grandes pedagogos, sino la historia concreta, nos da herramientas para pensar la escuela. Es un filósofo que extrañamente nos convoca a pensar el cotidiano de la institución escolar y de los maestros y de los alumnos, y porque su pensamiento es una cantera inagotable de ideas, de proyectos, de posibilidades, es un pensamiento muy rico, muy provocativo. Ha sido un autor que ya, desde la postulación de su teoría como una caja de herramientas, nos ha dejado un legado a partir del cual nosotros podemos pensar sus conceptos, sus categorías, para ser instrumentados en otra realidad, o en el análisis de la realidad. Y en este sentido el que él haya sido europeo no nos condiciona, sino muy por el contrario, nos permite, nos favorece, nos facilita para pensar nuestra propia realidad latinoamericana sacando nuestras conclusiones. Vamos, hay un primer momento en el que Foucault se adentra y en particular profundiza más sobre el campo del saber, es decir, cómo ha sido la constituida la verdad en nuestra cultura, desde donde han surgido unos saberes que se han instaurado como los verdaderos y que de una u otra manera esos saberes, esas formas de saber, han construido verdades que hacen que seamos como somos, que pensemos de esta manera. O sea, en ese sentido Foucault, digamos, coloca una interrogación sobre el saber y cuáles son los procesos de constitución del saber. Un segundo momento, digamos, o una segunda que se podría ver en sus obras, vincula y establece una nueva inteligencia para pensar el problema en donde los estudios se acentúan más el problema del poder, más explícitamente, sin que con eso se quiera decir que en los primeros trabajos no trabajó, cuando trabajaba el saber no trabajaba también el problema del poder, pero aquí lo trabajó más, digamos, en instituciones que se dedicaban fundamentalmente a eso. Una tercera preocupación de Foucault es por el sujeto, por la manera como el saber y el poder ha constituido sujetos y nos ha constituido como sujetos, y nos ha hecho sujetos, ¿sí? Sujetos en el sentido de sujetados, pero también de cómo se ha constituido el sujeto desde procesos de subjetividad, a propósito del saber, del poder y del deseo. En la tradición educativa de nuestros pueblos, sobre todo en Latinoamérica con carácter occidental de nuestra cultura, el poder siempre fue utilizado míticamente, yo diría, o podríamos utilizar conceptos de otros autores, fantasmáticamente. Con Foucault el poder y el uso del poder fue desmitificado, es decir, fue analizado en cada una de sus condiciones de posibilidad, condiciones históricas, arqueológicas, genealógicas, del sí mismo, que hacen o consideran al poder en su carácter positivo, en su carácter negativo, y de alguna manera dan cuenta de las múltiples posibilidades a las cuales el concepto de poder nos arroja. En este sentido, poder y educación van de la mano.